El siguiente programa es Clasificación ONP. Los conceptos y opiniones emitidos en el siguiente programa no son responsabilidad del canal. Todos los contenidos aquí expresados son autoría de sus realizadores. La gripa dura mucho, a mí apenas me alcanza a amagar, pero no me entra. Ojalá no le dé. Ojalá no le dé. Por eso los saludo así de lejito. Bueno señores, vimos una jornada doble hoy en la de Estadio Hernán Ramírez Villegas, deportivo pérdida femenino y el equipo de los mayores, masculino, en su juego de la sexta fecha del torneo Águila. Como es su costumbre, usted habla de las mujeres. Por supuesto, porque ellas lograron hoy una victoria importantísima frente a la América. Conozco una muchacha que dice que usted habla de ella muy mal. Yo no hablo mal de nadie. No, yo no hablo mal de nadie. Bueno señor. Hable pues de la mujer. Para mí nadie es bobo. Bobos hay, María. Que hay bobos. Pero yo no hablo de ellos, no los vamos a llamar. En el estadio vi un bobo, pero es que es un bobo. Bueno Raúl, seamos serios y contémosle a nuestros televidentes que Pereira Femenino enfrentó una América de Cali que lo goleó en su primera salida. Es a propósito, la primera fecha o fue la primera fecha de las niñas en este torneo de Liga Profesional y que encontraron una revancha en la tarde de hoy. Sí señor. ¿Vio el partido? No, no lo vi. La verdad no lo vi porque confieso que no me gusta el fútbol femenino. A mí me gustan mucho las mujeres para otras cosas, pero no para jugar fútbol. Pero hay que reconocer que lo que han hecho es loable, que están prácticamente clasificadas. Porque este programa básicamente estaba dirigido para que habláramos del fútbol de las niñas, pero pues como usted no vio el partido entonces... No, no, y aunque lo hubiera visto, es que no lo veo porque no me gusta. Yo solo veo lo que me gusta. Ah, no, yo creo que usted tiene la obligación, como se aguantó ese partido, usted tiene la obligación de decirle cómo jugar a unas niñas que ganaron muy bien, entre otras cosas, cada que pasaban mientras jugaba el Pereira Profesional, las muchachitas que son del equipo pasaban y las aplaudimos, yo las aplaudí también. No me gustan las jugadas de fútbol. Pero están haciendo una muy buena campaña, una buena labor. Digamos que fue un partido que fue muy disputado, había mucha tensión en el primer tiempo, hubo varias oportunidades de gol para el Deportivo Pereira. El palo, mire, en la noche de hoy... De los palos. La noche de ayer en el Estadio Ramiro y Villa fue la noche de los palos, no solamente para el Pereira masculino, sino también para el Pereira femenino. Hubo cinco en los del Pereira masculino. Y en las niñas también tuvieron esa característica, sin embargo lograron ponerse adelante en el marcador desde un punto penal, desde el punto penal una falta que existió, que le consiguieron al Deportivo Pereira. El América entró en desespero, las niñas supieron aguantar el aluvión. Laura García, la portero nuestra, tuvo una magnífica tarde, muy despierta, muy atenta. Le dio ese soporte anímico que necesitaba de seguridad las niñas del Deportivo Pereira y lograron sacar un partido adelante. Y como ellas venían ganando también, hay que decir, venían con... Como dicen los cronistas deportivos, venían con aire en la camiseta. Sí, venían por lo menos con la intención de que en casa lograrían la suficiente puntuación para pensar en la segunda fase. El técnico Cabildo, a propósito del tema, dice que todavía no se siente clasificado y está bien, porque aún tiene tres partidos. Sí, claro. Frente al Quindío, frente al equipo de Atlético y frente a Orso Marzo. Entonces, ah, Cortuloá. Cortuloá. Cortuloá es el próximo. Y es un equipo fuerte. Sí, señor. Es un equipo fuerte. Entonces, digamos que no hay que todavía... Hombre, yo vi a algunas de las muchachas hoy, no en el partido, pero son muy menuditas. Son jóvenes. Niñas muy jóvenes. Son niñas. Son unas niñas bien jóvenes. Porque hay que decir que en Cortuloá hay unas que... Pero se entregaron en la cancha y eso es lo que uno les aplaude, porque son niñas que no dan nada por perdido y que todo lo pelean. Y eso está muy bien. Eso está bien. Felicitaciones, pues. Quiere que escuchemos un poco lo que dice la arquero de cómo le fue en la tarde de hoy, la importancia de esos tres puntos. Se dice la arquero o la arquera, no sé. Dígame usted. No, no sé, no sé. ¿Es como ahora? Aquí está la gordameta, matecaña, Laura García. Ja, ja, ja. Sí, mucho. Pero creo que lo hice bien. Ya son muy buenas, pero nosotras tratamos de manejar el partido y ganamos, es que era lo importante. Laura, cuénteme, ¿ya están listas, están conscientes que lograron un paso a la segunda ronda? Sí, era una grande meta que todas queríamos y lo logramos, que es lo importante. Estaban un poco preocupadas enfrentar a América, a un equipo que las goleó en la primera salida, pero esta, la cosa se dio al contrario, ¿ah? Sí, sí, lo que pasa era que no teníamos el equipo completo, no habíamos casi entrenado, pero salimos con más actitud, más ganas y logramos ganar. ¿Y el equipo cómo lo viste? Creo que jugó muy bien, eso lo veníamos entrenando mucho y no lo merecemos. Este 2018 no se cuelgue con sus impuestos. Recuerde que pagando a tiempo puede contar con excelentes descuentos y beneficios. Tenga en cuenta que el 28 de marzo vence la declaración anual de impuesto de industria y comercio. Secretaría de Hacienda. Esa es la niña que se para debajo de los tres puestos hoy en Deportivo Pereira que tuvo una magnífica presentación. ¿Quieres escuchar lo que opina el profe David Cabildo? David Cabildo me suena, sí lo conozco. David Cabildo es el técnico español que tiene la responsabilidad de llevar a este equipo como lo viene llevando de muy buena forma. Hemos ganado 2-0. Ellos tienen, como yo dije, tenían toda la plata, tienen todo, pero hay que venir al campo. Nosotros con mucho menos recursos, con mucha menos plata, con mucha menos de todo, vamos primero y se lo han ganado y ahí vamos. ¿Y era difícil contra una América que le ganó 4-0 en la primera salida y que el tema psicológico ahí podía pesar? Sí, pero es que nosotros terminamos la plantilla una semana antes de empezar el campeonato, no tuvimos tiempo de entrenar, aún así el resultado de la ida engaña mucho y ahora se ha visto que no son tan superiores y les teníamos bien analizados y ahí se ha notado en el campo. ¿Qué le gustó y qué no le gustó de este Pereira de hoy? Me gustó todo, la verdad me gustó todo. ¿Nada para pensar un poquitico para la siguiente ronda fortalecerse? Bueno, yo creo que aún no hemos pasado aún, de verdad. Quedan tres partidos, Cortuló y América están muy cerca. Yo voy con calma, creo que la ingenuidad que tenemos, hay que mejorarla, saber manejar. A veces el balón es saque de banda a favor nuestro y estamos esperando al árbitro a ver qué dice. Hay que sacar el balón y sacar. Y ingenuidad, que se va a ir mejorando ahí. José Zapata sabe que con Megacable podrá ahorrar en transporte. Todos los días tengo que coger tres buses para llegar a mi lugar de trabajo, pero cuando termine en el Megacable solo tendría que coger una cabina y un bus. Así me ahorro una platica semanal y hasta mensual para invitar a la familia el fin de semana. El Megacable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos. Profe, pues felicitaciones, una muy buena victoria a un equipo grande como es América de Cali en esta presentación. Este es un buen trabajador, parece. Sí, usted debería en su medio de comunicación, el suyo Raúl, darle algo a las niñas. Usted habla del plegable, el plegable quiero decirle que yo lo ideé, lo escribo, lo pago, lo reparto y hago lo que me da la gana en él. Le estoy pidiendo el favor que tengan en cuenta las niñas para que les dé algo de su opinión. Con mi consejo de redacción estudiaré la posibilidad. Bien, felicitaciones a las chicas del Deportivo Perido por su presentación en el día de hoy y la próxima será entonces frente a Cortula, donde esperamos que tengan pues igual un buen resultado. Si no, pues ahí también tienen oportunidad frente al Quindío, que ya le ganaron aquí, ese partido será en Armenia, y frente a Atlético, que fue en Cali y esta vez será aquí en la ciudad de Pereira. Mientras usted contesta a la gente que no recuerda que usted está trabajando a esta hora, nosotros vamos a ir a una pausa y ya estamos con ustedes. Este 2018 no se cuelgue con sus impuestos. Recuerde que pagando a tiempo puede contar con excelentes descuentos y beneficios. Pague el impuesto predial del 2018 hasta el 31 de marzo con el 10% de descuento o un 15% si en el 2017 pagó oportunamente. Secretaría de Hacienda. Venga capital, ven, ven. ¿Tiene problemas con su pensión? Llame ya a los expertos en pensiones. La pensión al alcance de su mano. En Bogotá, 745-5394. Armenia, 735-7902. Manizales, 892-8138. Pereira, 340-2295. Asesoran, Diego Cortés y Vanessa Lotero. Los expertos en pensiones. José Zapata sabe que con Megacable podrá ahorrar en transporte. Todos los días tengo que coger tres buses para llegar a mi lugar de trabajo. Pero cuando termine en el Megacable solo tendría que coger una cabina y un bus. Así me ahorro una platica semanal y hasta mensual para invitar a la familia el fin de semana. El Megacable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos. Alcaldía de Pereira. Pereira, capital del eje. Bioservicios. Servicios que dan vida a sus ambientes. Celebra sus 20 años de trayectoria. Brindando servicios de aseo institucional, doméstico, mantenimiento y zonas verdes. Bioservicios. 20 años dando vida a sus ambientes. Calle 65A, número 23B122. Teléfono, 887-5120. Secretos de un verdadero ron de altura. Aguas manantiales. Ron viejo de caldas es producido con aguas totalmente puras que brotan de nuestros propios bosques. Cada botella contiene este legado del maestro Padilla, creador de nuestra fórmula. Prohíbes el expedio de bebidas en megates a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Este 2018 no se cuelgue con sus impuestos. Recuerde que pagando a tiempo puede contar con excelentes descuentos y beneficios. Tenga en cuenta que el 28 de marzo vence la declaración anual de impuesto de industria y comercio. Secretaría de Hacienda. Es la capital del eje. Cuando se trata de Avaluos, un nombre. significa seriedad. Carlos Arturo Gómez Luna, perito avaluador profesional miembro de Corpolonjas de Colombia. Avalúos inmuebles, industriales y avalúos especiales. Carrera octava 40B17 WhatsApp 312-219-0311 Carlos Arturo Gómez Luna, avaluador. José Zapata sabe que con Megacable podrá ahorrar en transporte. Todos los días tengo que coger tres buses para llegar a mi lugar de trabajo, pero cuando termine en el Megacable solo tendría que coger una cabina y un bus. Así me ahorro una platica semanal y hasta mensual para invitar a la familia el fin de semana. El Megacable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos. Alcaldía de Pereira, Pereira, capital del eje. Amigos, estamos de regreso con ustedes aquí de gira en DeporteandoTV.com Bueno, ahora sí, vamos a hablar del Pereira. Le autorizaron a seguir con nosotros, ¿cierto? Yo no necesito autorización. En mi casa, el que pague el arriendo y el que merca soy yo, no creo que sean tan boas pachame. Se lo tienen que contar como es, ¿cierto? Qué tristeza. Bueno, Raúl, hablemos de Deportivo Pereira hoy 2 por 0 frente a un equipo que venía sustentándose bien en la tabla frente al Valle de Upar y creo que dio un golpe de autoridad por el marcador y el resultado. Marcador que es mentiroso si pensamos en las oportunidades que hubo. ¿Mentiroso más a favor de Pereira o mentiroso dándole la mano? Cuando hay 4 postazos, 4 postazos, por lo menos 2 que hubieran entrado. Uno de ellos y 4 de nosotros. Sí, por eso. Pero cuando hay 4 postazos en el arco de ellos quiere decir que Pereira, el otro equipo, la Jacobarate, y que Pereira debió anotar por lo menos 2 más. Y si a eso le sumamos que hubo un penal desperdiciado, entonces decíamos que era una tarde para haber goleado y haber espantado todos los fantasmas porque el equipo sigue teniendo fantasmas. Es cierto, yo le voy a decir de una forma muy sucinta lo que significó para mí el partido en la tarde de hoy noche en el estadio de Juan Ramírez Villegas. Hoy Deportivo, Pereira ganó, debió ganar, se demoró mucho para ganar, pero ganó al fin y al cabo y el fútbol todavía no se ve en el cuadro matecaña. Sí las ganas, porque nosotros no podemos decir que ese equipo no tiene ganas, ese equipo no se entrega, ese equipo se entrega. Lo que pasa es que el equipo está confuso, es un equipo caótico, es un equipo desordenado que está consiguiendo, pues gracias a Dios, otra vez sumar en la tabla cosa que no había sucedido en los últimos partidos y sobre todo de visitante. Sigue el fútbol todavía en la incógnita para este pechito de lo que está mostrando Deportivo Pereira. Es verdad, el equipo todavía no... y el partido se podría comparar a esas peleas de boxeo donde uno sabe que hay un noqueador, pero que el otro le baila y le baila y le evita hasta que de pronto saque el derechazo que lo tumba. A este equipo terminó noqueado con un marcador muy suave para ellos después de todas las ocasiones que le creó Pereira, pero que se las creó más que por buen fútbol porque lo fue demoliendo. Ese otro equipo se cansó de defenderse y Pereira mantuvo la convicción de atacar. Eso es lo mejor que tuvo Pereira. Yo lo quiero entender de la siguiente forma, corríjame si me equivoco el mensaje que nos está queriendo dar. Deportivo Pereira no ganó por fútbol sino por su intensidad. Es verdad. Ganó por peso específico, por algunos jugadores que son importantísimos porque el arquero sacó dos muy buenas porque Palomino y el palo les ayudó muchísimo. Palomino dijo aquí estoy yo porque Móvil no se escondió incluso por momentos equivocados siempre la pidió y siempre buscó y porque hubo un jugador que se asomó que jugó su mejor partido con el Pereira que es el joven Mejía. Cristian Mejía que es un portento de gambeteador que antes gambeteaba en el medio y ahora en los últimos 30 metros volvió a mostrar que es la llave con la que le puede abrir cualquier defensa. Bueno, volvió gracias a Dios luego de una lesión Mejía y fue importante estoy de acuerdo con usted. Pero creo lo del penal se le visiona después de una gambeta extraordinaria. Sí. Ahora, aclarando que es penal cuando lo pitan. Yo creo que hubo falta. Quiero decir que hubo falta. Es una falta de penal. Quiero preguntarles porque yo en la repetición que tuvimos en Cabira hoy en el relato en Caracol pues el calor del partido y la rapidez con que uno debe tomar ese tipo de decisiones pues a veces uno dice que sí pero me dio la impresión de que pronto por supuesto que el delantero se ayuda para que le cometan penal no fue más evidente la... Él es un creador de faltas pero me parece que en esta le enganchó hacia el medio y el otro lo tocó. De todas maneras es un jugador liviano para caer. Eso tuvimos muchos Iván Darío Castañeda ¿se acuerda? Por ejemplo jugadores fáciles de que les cometan falta. Este es un especialista en eso pero yo creo que la falta hubo. Y aparte de eso el partido estaba embolatado cuando él hizo expulsar uno también y ahí también o sea fue el jugador más influyente en el partido. ¿En términos generales le gustó o no le gustó el Pereira? El Pereira no me gustó A pesar de que claro no. No porque es que estamos hablando de análisis el equipo todavía no encuentra hay jugadores muy nerviosos que les pica el balón hay jugadores que a 5 metros no son capaces de dar un pase hay jugadores que el equipo se alarga porque cuando la toman los centrales terminamos con 4 delanteros allá arriba esperándola y entonces el central en lugar de jugar la tira para arriba. Sí y vamos a tener que encontrar quien guarde muy bien la espalda de Jairo Palomino cuando se presenta el ataque porque definitivamente y decididamente Palomino va a el frente de ataque y atrás queda la tronera. Pero yo creo que hay una cosa que que mejoraría eso y es hacer un poquito de mayor volumen de juego interno eso se lo podría dar el joven ¿cómo se llama? ¿Flores? No, no, no el Samario Rafa Navarro si Rafa Navarro está con ellos Rafa no Rafa es Cartagenaero no, no, no Rafa no es Cartagenaero Rafa Navarro si usted lo mete ahí entonces el móvil tendrá con que dialogar porque hay que decir que el otro Salazar se va mucho a una banda vamos a ir a una pausa y vamos a escuchar a Santa y seguimos queriendo trabajar todo por las bandas y el medio nuestro está muy descubierto estamos de acuerdo en Radula así que vamos a esta pausa y de regreso terminemos el análisis de Deportivo para ir a frente a Valledupar 2x0 descanso descanso por lo menos usted está de acuerdo conmigo entonces hoy dormiré tranquilo vamos a la pausa José Zapata sabe que con Mega Cable podrá ahorrar en transporte todos los días tengo que coger tres buses para llegar a mi lugar de trabajo pero cuando termine en el Mega Cable solo tendría que coger una cabina y un bus así me ahorro una platica semanal y hasta mensual para invitar a la familia el fin de semana el Mega Cable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos Alcaldía de Pereira Pereira Capital del Eje Secretos de un verdadero ron de altura Aguas Manantiales Ron Viejo de Caldas es producido con aguas totalmente puras que brotan de nuestros propios bosques cada botella contiene este legado del Maestro Padilla creador de nuestra fórmula prohíbes el expedio de bebidas en bregates a menores de edad el exceso de alcohol es perjudicial para la salud estamos en San Cayetano hemos iniciado la construcción de la estación de policía de la Ciudadela del Norte buscamos que 61 unidades policiales brinden más seguridad a Bosques del Norte Samaria San Sebastián San Cayetano Caribe y todos los demás barrios que componen la Ciudadela del Norte queremos decirles a los manizaleños que el plazo de entrega de esta obra es a 30 de junio de 2018 una obra que impactará necesariamente la calidad de vida y la seguridad de los habitantes de la Ciudadela del Norte por eso lo que hoy ven así en muy pocos meses lo verán así porque en seguridad también queremos más oportunidades bioservicios servicios que dan vida a sus ambientes celebra sus 20 años de trayectoria brindando servicios de aseo institucional doméstico mantenimiento y zonas verdes bioservicios 20 años dando vida a sus ambientes calle 65A número 23B122 teléfono 887-5120 este 2018 no se cuelgue con sus impuestos recuerde que pagando a tiempo puede contar con excelentes descuentos y beneficios pague el impuesto predial del 2018 hasta el 31 de marzo con el 10% de descuento o un 15% si en el 2017 pagó oportunamente Secretaría de Hacienda en la capital de ley tiene problemas con su pensión llame ya a los expertos en pensiones la pensión al alcance de su mano en Bogotá 745-5394 Armenia 735-7902 Manizales 892-8138 Pereira 340-2295 asesoran Diego Cortés y Vanessa Lotero los expertos en pensiones José Zapata sabe que con Megacable podrá ahorrar en transporte todos los días tengo que coger tres buses para llegar a mi lugar de trabajo pero cuando termine en el Megacable solo tendría que coger una cabina y un bus así me ahorro una platica semanal y hasta mensual para invitar a la familia el fin de semana el Megacable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos Alcaldía de Pereira Pereira Capital del Eje Cuando se trata de avalúos un nombre significa seriedad Carlos Arturo Gómez Luna Perito Avaluador Profesional Miembro de Corpolonjas de Colombia Avalúos Inmuebles Industriales y Avalúos Especiales Carrera Octava 40B17 Whatsapp 312-219-0311 Carlos Arturo Gómez Luna Avaluador Este 2018 no se cuelgue con sus impuestos recuerde que pagando a tiempo puede contar con excelentes descuentos y beneficios pague el impuesto predial del 2018 hasta el 31 de marzo con el 10% de descuento o un 15% si en el 2017 pagó oportunamente Secretaría de Hacienda Estamos de regreso de gira con ustedes en DeporteandoTV.com a mí me sigue sonando a mí me sigue sonando que debe haber un jugador allí que guarde más la espalda del único hombre en recuperación que tenemos en Deportivo Perito ahí le ayuda móvil pero el asunto es que móvil no puede hacer todo entonces yo estoy diciendo si está Navarro ahí y el estado físico de móvil tampoco se trata de quemar ya lo que aguantó si no pero no lo vamos a quemar es que no lo pueda hacer pero si ponemos otro volante ahí si ponemos otro volante tiene mucho yo mire yo cada vez me convenzo que Salazar debería llegar más fácil para un segundo tiempo fresco de oxígeno y con ímpetu y que entendiendo cómo está ese juego en ese momento debería jugar insisto Jairo Palomino con otro allí para que él vaya tranquilo y que tenga quien es de la espalda yo soy un fanático del juego interno yo creo que el juego interno es el que provoca espacios en las bandas para poder explotarlas el problema es que usted no puede salir por las bandas y terminar en las bandas Raúl el tema es el contraataque mire decididamente el equipo de Valledupar no fue efectivo pero que asustó que claramente tuvo espacio tiempo distancia y la suficiente soledad para decidir un partido que no nos puede seguir pero ellos el tema es que es error nuestro que no podemos seguir cometiendo y en esa contramano cuando sube Palomino el contramano la contra como llaman los argentinos es donde siempre estamos mal parados y sobre todo porque los centrales se quedan atrás o no vienen a respaldar entonces queda un espacio muy grande hay que arreglar para mí el juego interno y por ejemplo voy a defender a un tipo que no lo defiende nadie ¿quién? como estaba la cosa sin delanteros pues centrales a mí me parece que lo que hacía Pichu Núñez no era malo a mí me parece que era más útil Pichu Núñez en la forma como estaba el partido que el otro pelado que Roy Castillo cuando entró ¿no le gustó el cambio? no es que Roy Castillo Roy Castillo hizo un gol entonces la gente dice pero hizo un gol pero a mí me parece digo yo que para estar para entrompar allá pues para pelear con los centrales estaba jugando estaba moviéndose bien para mí Pichu Núñez si no estaba teniendo mal partido yo no creo que estaba pues no en el nivel que uno quisiera pero dentro de lo que le ha mostrado no lo estaba haciendo mal Roy tampoco a mí me parece que Meléndez yo hubiera sacado más fácil a Meléndez que a Pichu en el arranque no hubiera sacado yo creo que es el jugador que es más inquieta de más movilidad de más dinámica ese muchacho es el que más inquieta por eso le digo ese muchacho es el que más inquieta sobre todo a mí me inquieta mucho una linecita de Colombia rápidamente de Colombia el productor los prohibió pero como nosotros Colombia es verdad Colombia hay que decir que Colombia cuando se le pasó el susto demostró que puede jugar si le da la gana si no le da miedo usted cree que Izquierdo se ganó la ayuda a Rusia no 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 tampoco le fue bien pero como que tampoco no le fue bien le fue bien jugó jugó que 8 minutos un poquito más 10 minutos en 10 minutos pues si mostró lo que es el un jugador atrevido intrépido hizo una buena jugada es bueno y lo puede sellar su ida a Rusia si le dan minutos pero como algunos que dicen que es que jugó muy bien Muriel porque votó 3 yo no sabía que jugó muy bien porque votó 3 no pero si le dan la que tiró a ser centro se metió y las que tenía para gol no las metió le puedo preguntar nuevamente si le dan minutos a izquierdo en este partido frente a Australia la cosa puede volverse a su favor y ir al mundial claro pero es que ahorita jugó 10 minutos esperemos a ver si lo ponen ahorita a jugar bueno señor don Raúl muchas gracias él sigue jugando lo mismo que jugaba en infantil llegaba por la izquierda enganchaba y tumbaba un gallinazo ahora ya la mira está mejor más bajita entonces le pega al arco ojalá que le haya muy bien mucha suerte a la selección Colombia y sobre todo a nuestro jugador José Heriberto Izquierdo muchas gracias a ustedes por estar con nosotros estaremos próximamente nuevamente en su pantalla